Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal Este canal que hoy viene con la revisión de unos productos que a mí me gustan Me gustan este tipo de cosas porque me gusta la iniciativa de la gente Me gusta que la gente se arriesgue Me gusta que la gente tenga objetivos y tenga metas Me gusta la gente trabajadora, me gusta la gente que se compromete La gente que... me gusta la gente Bueno, últimamente hay alguna gente que no me gusta mucho Porque la están liando pardas, eso no me gusta nada Pero estamos hablando de maquillaje, ¿vale? Bien Hace poco recibí generosamente, por su parte, un paquete de José López Para quienes no lo conozcan, José López es un maquillador de renombrado prestigio aquí en España Él está en la zona de la costa, de la costa de Málaga Y se lanzó hace... no sé cuánto tiempo Pero hace relativamente poco a sacar una línea propia de maquillaje No solamente de maquillaje de color, sino también de brochas Y por una circunstancia en que estuvimos hablando de esto Y él me envió una caja con dos paletas Una paleta de rostro, unas brochas, unos perfiladores, una barra de labios Una esponja... bueno, muy generoso Entonces yo... es verdad que he estado probando las cositas Y me faltaba probar una que lo acabo de grabar Lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo Y estoy encantada con los resultados Sí, me veis rara porque tengo un ojo de cada forma Porque he probado la preciosísima paleta de ahumado Y sí, mi intención es probar también la de nude Aquí Vamos a ver cómo sale esto Vamos a empezar por el principio Venga Yo os voy a ir contando Y vosotros lo vais a ir viendo por aquí Voy a ir insertando los archivos ¿Qué te pasa, Loki? ¿Tú también quieres que te maquilles? No, ¿verdad? ¿Tú quieres un... comer? Venga, ahora mismo Bueno, os decía que... Os voy a ir explicando un poquito Y vais a ir viendo los archivos por aquí intercalados Para que veáis el proceso de elaboración En este ojo he hecho un ahumado en azul Tampoco tiene mucho más misterio Un ahumado utilizando como base un poquito de lápiz negro El lápiz sí que no es de la firma Mi lápiz preferido hasta ahora Que es el perversion de Urban Decay Que si lo veis así Pero los reyes ya me trajeron repuesto Y la paleta que es así de bonita Y esta paleta Antes de que... Antes de yo tenerla Marina Que tiene muchas paletas de José López Me decía Rosa, es que la paleta de ahumados Es muy tú Muy tú Esta es la Smoky Palette Aquí detrás pone el logo de José López Y también el nombre de la web Donde podría adquirir todo su producto Yo lo voy a dejar Linkeado en la cajita de información No, no es una colaboración José me mandó los productos para que yo los probara En ningún momento hablamos de que yo iba a hacer un vídeo No iba a hacer un vídeo Cuando los recibí le dije que por supuesto que iba a hacerlo Pero no porque él me lo pidiera Ni que esto sea ningún tipo de colaboración Pero yo os voy a contar Donde podéis encontrar estos productos Porque me han gustado mucho Entonces si me han gustado mucho Yo lo cuento aquí en la placita Y a aquellas personas que quieran probarlo Les voy a dejar el enlace a la cajita Perdón El enlace en la cajita de información A los productos ¿Vale? Esta es la Profesional Makeup De Málaga y Spain José López Mímate Mímate Y también viene el logo Aquí en la En la Tapa En la tapa De la Paleta Lo mismo ocurre Con la otra paleta Que es la de Nudes Lo que pasa que esta El cartón tiene un tono Rosa Antiguo O un dorado Rosado Que es irisado Este es negro mate Ambas son de cartón Prensado A mí me parece muy bien esta idea Porque Se recicla Y Son ligeras No pesan Y a mí eso me gusta Y dentro Nos encontramos Bueno Entre todas las descripciones También Saber que son Cruel Trifri Es decir Son productos que están Libres de crueldad animal Y que Tiene una fecha de caducidad De marzo del 2024 También es cierto Que lo he dicho muchas veces Que Los productos En polvo Tienen una mayor durabilidad Que los productos en crema Los productos en crema Hay que ser mucho más cuidadosos A la hora de Guardarlos Aún así Yo mis paletas Están aisladas De cambio de temperatura Y lejos de Fuentes de calor Y de fuentes de luz Para preservarla Y que duren más ¿Vale? Dentro nos encontramos Con nueve sombras Y es una Paleta muy potente Porque sus sombras Son muy potentes Pues vais a ir viendo Ahora mismo Cómo voy a ir aplicando En un principio Voy a aplicar Una prebase de sombras En este caso Es una prebase Que estoy probando De una marca coreana Que me está gustando muchísimo Porque es súper suave Con el párpado No lo reseca en absoluto Que me pasa con otras Con otras prebases Con esta no me ocurre Y luego vais a ver Que aplico una sombra Del mismo color De mi piel Que si es De la paleta De Nudes Y luego En el ojo Derecho Perdón En mi derecho Vosotros me voy a la izquierda Y luego He aplicado Una sombra También De la paleta De los Nudes Que es La sombra Dusty Pink Con la brocha 507 La Aloe Brush ¿Vale? Están usadas ahora mismo Por eso la veis sucia ¿Vale? Una vez que he aplicado Porque os digo de verdad Que en un principio Yo pensaba Hacerme un ahumado En verde No sé Pensaba hacerme un ahumado En verde Y he terminado Haciéndome Un ahumado En azul Y un maquillaje En morados Y verdes Nada que ver Con la idea primera Pero bueno Así funciono yo también Una vez que he aplicado El lápiz negro Empiezo a difuminarlo Utilizando La sombra Navy De la paleta Y aplicándolo Con la brochita De aplicar sombras Que es Esta Que es la 24 Es cierto Que esta se me ha hecho A mí un poquito pequeña A la hora de aplicar sombras Pero no he querido Coger Otras brochas Que no sean las de José López Para realizar estos maquillajes Así que Le damos veces Y pispaz Una vez que lo he aplicado He vuelto a difuminar Con las brochitas Que os he marcado antes Que os he dicho antes En la cuenca Y sacando el ahumado Para que quedara Así mucho más rasgado Y sacando el ahumado Y sacando el ahumado y luego he aplicado máscara de pestañas como si no hubiera un mañana básicamente ya está este maquillaje lo único que necesita es mucha paciencia y reaplicar sombra ese es mi hijo que viene pegando bote que os decía que después bueno que he marcado el ojo por dentro y luego vuelto a difuminar con el color azul ya está es que un ahumado en un monocromático es fácil de hacer lo único que hay que trabajar mucho la transición para que quede una transición bonita y bien elaborada a mí me pasaba que el azul se me quedaba aquí y un plieguecillo de los 2.800.000 que tengo yo en mi ojo me caía encima del azul y se veía una raya muy fea por eso he sacado ese ahumado de ahí para que no hiciera ese pliegue tan feísimo y luego por otra parte mis pensamientos pues eso que he decidido hacer un maquillaje más discreto pero muy luminoso con tres sombras principalmente la que va en el color móvil es la purple después difuminando va la mate de la otra paleta y encima la bright lilac y debajo para difuminar el lápiz negro he utilizado la forest que también satinada y ha quedado un maquillaje muy muy luminoso que a mí me encanta la verdad para que os voy a engañar me parece precioso otra vez máscara de pestañas como si no hubiera mañana y pipa si no he dicho con qué me he hecho las cejas bueno pues el otro día escuché yo a mi amiga marina que decía que uno de los lápices de cejas que más le gustaban en la actualidad era el ultra team brow pencil de gosh así que me pasé por droni y lo vi tiene tres tonos ninguno gris pero este no me va mal y es el que me ha aplicado pero no me he fijado las cejas porque me traje el fijador de cejas que está aquí este es el de w7 de una colección que sacaron hace ya tiempo japan y ya estaría ahora me voy con la piel y en la piel tengo dos herramientas para utilizar como he dicho la brocha este tipo de brocha que la sacó la firma artist o artistic artist creo que y luego salieron salieron copias esta también tiene el nombre de josé lópez aquí y la esponjita entonces lo que he hecho ha sido que una de mis bases de maquillaje preferidas que ya lo sabéis en la de saigu ahora mismo tengo yo el con el tono coral y me va perfecto perfecto porque sigue ocurriendo me lo de que con el foco a lo mejor se me ve la cara un poquito más blanca pero digo que con la luz natural no se ve nada de eso y por supuesto el corrector de saigu en el tono petra que es mi corrector de referencia entonces el lado derecho me lo he hecho con esta brocha y el lado izquierdo con esta esponja os dejo las conclusiones recién recién aplicados vamos a ver en la primera impresión la primera impresión comparando la base aplicada con la brocha y con la esponja con la esponja queda mucho más luminosa la base y con la brocha queda un poco más mate ventaja de la brocha que los pelitos hacen que entre la base en todos los socavones que yo tengo en la nariz ¿vale? y esto me lo he tenido que cubrir así en plan plastón porque si no se ve la cabecilla negra de la quemadura ha sido más fácil la aplicación con la brocha y fijaos que esperanza en ella tenía yo esta pero es lo que pasa cuando te haces prejuicio o cuando te crea expectativa que luego puedes meter la pata o puedes estar muy equivocadísima como ha sido mi caso ¿vale? perfecto y ahora lo que me queda es comentaros con qué me he aplicado el corrector el corrector ha sido con esta brocha con la brocha 33 de José López que es una lengua de gato bastante larguita flexible pero pero rígida no es flexible pero ay no me sale la palabra flexible pero no floffly no sé si eso se puede admitir como descripción y la verdad es que me ha gustado un montón y que me aplica el corrector perfectamente el corrector de Saigua que sabes que es uno de mis preferidos y demás y luego para el rostro he utilizado para el contorno que no tengo de la firma pero he cogido cualquier otro y para el cortico el colorete la 519 para aplicarme también el colorete preciosísimo de esta paleta de rostro que tiene los coloretes en rosa y un iluminador que me ha aplicado con la 505 estoy en love con esta paleta estoy en love con estas brochas estoy en love que le me acabo de meter el dedo y lo único que me queda es hacerme otros dos maquillajes con la paletita de nudes así que a ello vamos y ya estaría aquí vengo ya con el maquillaje los dos maquillajes realizados con la paleta de jose lópez que la podéis encontrar mi mate y mi mate si lo voy a repetir muchas veces para que luego no me preguntéis oye que paleta era rosa lo repite y así nadie se queda despistadillo que no puede ocurrir que a veces vemos los vídeos haciendo otra cosa y hay un momento en el que dan una información y tú como estás con la cabeza pensando en algo que estás haciendo pues no te das cuenta por eso luego pregunta claro bueno pues veréis son dos maquillajes muy diferentes y muy fáciles los dos de hacer con más voy a empezar con el que tengo en el ojo derecho es un maquillaje que no lleva perfilado es un maquillaje que para el día a día te da un resultado estupendo y que está hecho con tres sombras está hecho con la sombra dusty pink que es la primera que estoy aplicando a toque en todo el párpado con la sombra dark brown que es la marroncita con la que marco la profundidad en la esquina externa del ojo y también perfilo en la línea inferior de pestaña repito no tiene perfilado ni por dentro ni por fuera que queréis ponerle un lápiz de en la línea de agua del color de vuestra piel perfecto que queréis delinearlo con negro perfecto pero como ya los otros dos eran delineados y aquí hay un delineado también pues digo vamos a hacer uno sin delineado muy difuminado muy difuminado la transición muy muy trabajada para que se vea todo muy difuminado y luego máscara de pestaña ay no perdón y la sombra rose gold que es la que le da el toque de brillo en todo el párpado móvil y luego máscara de pestañas como si no hubiera un mañana y en el ojo izquierdo tenemos un halo en un maquillaje hecho para enmarcar la zona central de la almendra de nuestro ojo como veis en el ojo izquierdo no hay delineado inferior no hay sombra en el párpado inferior no hay ni máscara de pestañas en el párpado inferior primero empiezo marcando la parte que pega cerca del lagrimal y la parte externa con la sombra dark brown y luego difumino muy bien esta sombrita y marco un poquito la cuenca para luego en el centro darle un toque de luz con la sombra champán de la paleta que es una pasada el toque todo este maquillaje reside en el perfilado que he hecho siguiendo ese delineado que he hecho también con la sombra marrón que he marcado un delineado saliendo de la esquina externa de mis ojos y siguiendo su línea natural de las pestañas inferiores así un poquito hacia arriba entonces con el delineador he hecho el delineado y luego máscara de pestañas ya está no tiene más misterio que son maquillaje los cuatro maquillajes son maquillaje muy sencillo pensado para hacerlo con rapidez y con y con eficacia sin tener que dedicarle tres horas y media a cada uno de ellos entonces la piel sigue exactamente igual y ahora la diferencia que hay también con los maquillajes anteriores es que he utilizado un color rojo para los morretes como tengo un delineado rojo y uno granate he hecho un hombre lips y he oscurecido la comisura de los labios y le he dado el toque de rojo potente a la zona central así da una sensación de mayor grosor y mayor volumen en los labios una sensación óptica ya está y nada chicas hasta aquí estaría en la piel exactamente igual que antes porque lo que he hecho ha sido desmaquillarme y volverlo a aplicar y nada chicas hasta aquí estaría la revisión de los productos de jose lópez primero de nuevo volver a darle las gracias jose lópez por haber tenido el detalle de enviármelo y luego deciros que me gustan todos los productos muchísimo la paleta de nude creo que es un básico para las personas que les gustan maquillaje discreto pero sin embargo hemos conseguido hacer un halo y no muy potente podríamos haberlo hecho más potente lo que pasa que no he reaplicado sombra marrón para hacerlo así suavecito es una paleta que es muy versátil da lugar a tiene posibilidades de muchos maquillajes y por supuesto la que os he enseñado antes la smokey palette me parece sí muy yo porque para maquillaje potentorro así que espero que os haya gustado dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información a través de pique y espero que os haya gustado que hayáis llegado hasta el final que este vídeo esté hoy domingo y que lo disfrutéis muchísimo os mando miles de besos como siempre cada cual que coja el suyo pero este especial para jose lópez para ti os espero muy prontito muy prontito en el siguiente vídeo au revoir adiós 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 adiós